amigos de persiguiendo un sueño, pues bueno ya vemos pasar a los jugadores, viene por ahí Quiñones, Rodríguez, ya vemos a André, Pierre Guignac, si, el 10 de los Tigres, pasando por aquí, y bueno llevaremos toda la pretemporada de los Tigres o lo que podamos, que estarán dando del 5 al 11 de enero acá en el Valle de Texas, precisamente en Edimburgo, y bueno aquí vemos pasar uno a uno los jugadores, ya se acerca también a lo lejos Sebas Córdoba, si, aquí saludado por toda la gente, no sabemos que vaya a pasar con Sebas Córdoba, si se queda en el equipo, si los rumores de irse al Betis ya serán ciertos, desde el América han comenzado, y bueno aquí viene la joyita Marcelo Flores, también viene Aquino Purata, y bueno uno a uno irán pasando los jugadores de los Tigres, como lo comentamos haciendo pretemporada aquí en Edimburgo, Texas Diego Reyes pasa ahora, también, pues bueno, otro de los jugadores históricos que ha hecho tanto con América como con Tigres, el buen Diego Reyes, ya vemos pasar aquí a Vigón Agorrearán a Ociel, que se integró al equipo a Pisuto Y bueno, un caso, un caso lo de Ociel, ¿no? Que no trajo el, no tenía el pasaporte, la visa para viajar, y bueno se lo tuvieron que dar después Y se acaba de incorporar el día de hoy, o no sé si llegó ayer por la noche Pero bueno, Ociel Herrera ya está con el equipo Y vemos un histórico como Guido Pizarro También viene Lainez Uno de los más acechados, el buen Nahuel Guzmán Y bueno, atrás también viene Bruneta Esta nueva incorporación para los Tigres Que, ¿qué les digo? La va a romper En Santos lo hacía muy bien, en Tigres no tenemos la menor objeción de que lo va a hacer También viene Carioca Y bueno, ya cerrando aquí, se aparece el buen Nico Ibañez ¿Y qué les digo? Pues sigan toda la información, toda la cobertura de la pretemporada en los Tigres PersigueMedia.com, nuestras redes, arroba PersiaSports, Facebook, Twitter, Instagram, PersiaSports, guión bajo oficial Nuestro YouTube, Eduardo Persiguiendo un Sueño